Nos adentramos en la zona de Matorral de Matalasbordas. Los científicos de la estación biológica de Doñana, acompañados por miembros del programa Live de la Junta y por el director del Espacio Natural, van a marcar con un microchip a los dos cachorros de Rayuela, una de las lincesas en libertad que parió hace tres semanas. Con el material preparado esperan que la hembra abandone la madriguera. El animal del Parque Nacional está equipado con un emisor el cual emite una frecuencia de radio determinada y según el pulso que emiten, si es regular o si es irregular, pues sabemos si el animal se está moviendo o el animal está quieto. En el momento que se vuelve irregular, pues el animal probablemente se salga de la trueca y podamos entrar. Después de dos horas pendientes del radiotransmisor y poco antes de que se ponga el sol, Rayuela sale a cazar. Es el momento para sacar a los cachorros de la trueca, el hueco de Alcornoque donde han nacido. Además del microchip, que los va a identificar a partir de ahora, se aprovecha para, en silencio y rápidamente, medirlos y tomar muestras. Son dos hembras que ya tienen nombre, Daphne y Dalia. La lincesa se ha portado bien, ya que el año pasado parió dos machos. Hay un programa de alimentación suplementaria de la población de lince de Doñana, pero sin embargo hay otros factores que pueden estar... El programa ese básicamente es para permitir que los linces se puedan seguir reproduciendo en condiciones normales, que las hembras tengan un par de cachorros, que es lo normal. Sin embargo, con esto necesitamos controlar cuántos cachorros están naciendo y luego ver cuáles son los que sobreviven y qué condiciones y características tienen los que sobreviven. En el espacio natural de Doñana hay un total de 14 ejemplares de lince sibéricos que viven en libertad. Fuera del espacio protegido se pueden encontrar 31. La supervivencia de esta pequeña población depende de mantener y aumentar el número de reproductores, ya sea en libertad o en cautividad. ¡Gracias!